Hola amigas y amigos, bueno pues teníamos pendiente que les enseñara algunas de las compritas que hice en la exposición de cactus y suculentas y algunos regalitos que me hicieron para mi cumpleaños, bueno les muestro que esta pobrecita, tuve la gran ideota de ponerla en sol, pensé que le gustaría y bueno la pobrecita temo toda, ahorita les enseño como esta para que no se me espante. Bienvenidos al canal, bueno entonces esta es una actualización de la Echeveria, está preciosa, ya se está recuperando como ven. Bueno estas fueron algunas de las compritas que hice, una garrita de oso, esta Echeveria no sé cómo se llama, un cactus, ese de allá atrás tampoco me recuerdo el nombre, ustedes disculparán, la verdad es que no soy muy buena recordando nombres, si se me olvida lo que desayuné, pues con más estos nombres extraños. Esa orquídea de enfrente, la pálida, también la compré en la exposición de cactus, yo solita me la regalé y la de atrás, la lila, se la regalaron a mi hija porque cumpleaños, muy cerca a mi fecha de mi cumpleaños, las dos somos de abril. Y bueno este precioso cactus, la verdad no me ha animado a transplantarlo, les osicera, miren nada más las espinas que tiene, esos ganchitos se quedan atorados en los dedos, mi hijo se espinó con una de ellas y bueno, este, lo peligroso es que cuando te sacas la espina a veces se rompe y se queda el ganchito dentro de tu piel, o sea, y es muy muy molesto. La verdad le he tenido miedo, mis respetos, entonces no lo he transplantado, sigue en la latita, pero después les hago el video del trasplante para que vean dónde lo puse y cómo lo hice. Estas dos plantitas, esta euforbia, me las regaló mi amiga Chío y Carlitos, su novio, preciosos amigos, los adoro, muchas gracias por mis regalos y por estar aquí compartiendo conmigo en esas fechas. Esta es una perlebon, estas me las regaló mi hija, al igual que esta, que no me acuerdo cómo se llama, solo sé que es una moradita. Esta mis hijas las compró en el jardín de Diacara, les recomiendo mucho su página, tiene muy bonitas cosas, vende cosas muy padres y bueno, la planta me salió pues excelente. ¿Qué les puedo decir? Me encanta, me fascina, son de las que no encontramos comúnmente, está preciosa. Entonces los invito a que visiten su página de Facebook. Este es un cubic, creo que así se llama, y este, y fíjense que cuando lo compré estaba como rosa, morado, y ahora se puso verde, aunque está en pleno sol. De estas, una también me las regaló mi amiga Chío, esa yo la compré y la otra ya la tenía. Entonces decidí ponerlas todas juntas en esta maceta reciclada. Esta era una jarra y bueno, ahí se las, ahí en otro video les comparto este, como, como hice esa maceta. Este es mi primer anturio. La verdad, nunca había tenido uno. A ver cómo me va con él. Estoy encantada. Bueno, ahí ya tengo preparada mi cáscara de plátano para limpiarle las hojitas, amigas y amigos. Créanme que esa parte del plátano la utiliza uno para pasarle encima de las hojas, las fertilizas y las dejas con un brillo espectacular. A mí me gusta mucho. Mi mamá las usaba siempre para limpiar todas sus plantas de interior y le quedaban muy, muy bonitas. Le da un brillo muy bonito a la hoja y te paso, las estás fertilizando también. Y una vez que acabas de pasarle la cáscara de plátano por las hojas, las florecitas, puedes picarla y agregarla al sustrato porque te ayuda a mantener mucho la floración. Pues como les dije, este anturio así me lo regalaron mi amiga Pau. Muchísimas gracias, Paulina. Si ves este video, te lo agradezco enormemente. La verdad es que era una planta que deseaba mucho desde hace tiempo, pero me daba un poco de temor adquirirla. Y bueno, les comento que también le limpié las florecitas y ya les platicaré cómo le fue al anturio con la cáscara de plátano. Este es un rosario, cenecio rosario. Me he dado cuenta que le gusta el riego constante. Todo el mundo dice que no, que no hay que regarlo, pero aquí en mi espacio, con mis condiciones climáticas y el sustrato que lo tengo, necesito estarlo regando continuamente. Bueno, estas son de las plantas que para mí son exóticas. La verdad es que nunca las había tenido, nunca las había comprado. Han crecido un montón. Si las hubieran visto en un inicio, nada más era en tres hojitas y miren ya cómo se desarrollaron. Dos de estas plantitas las compré yo y dos me las regalaron. Bueno, pues que les cuento que esta me la regaló mi amiga Sandy. Sandy, te adoro. Muchísimas gracias por mi regalo. Es una planta que vuelve a reverdecer si la ponemos en un pol con agua. Como se ve ahí en la imagen, reverdece, da sus hojitas, se pone hermosa. Ya les haré un video de cómo va este procedimiento. Lo voy a hacer con todos ustedes. Y es todo lo que les quería mostrar. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí. Abrazos. Bye. Chau.